¿Qué es la jornada de fluir en las posibilidades? Queremos invitar a los colectivos profesionales a participar de una muy linda jornada, los días 29 y 30 de noviembre. Las jornadas se llaman Fluir en las posibilidades. Y desde el municipio lo que intentamos con este espacio es poder pensar un espacio de formación, un espacio de encuentro, de saberes, de experiencias, para poder encontrarnos y poder pensar cómo hacer de nuestra práctica en la vida cotidiana una práctica inclusiva que permita la posibilidad de encontrarse distintos espacios profesionales y que no sea una práctica que disgregue en la discapacidad. Lo que necesitamos es poder pensar la salud, la educación, la accesibilidad, la ciudad, la recreación. Poder pensar todos estos espacios como espacios inclusivos y no como espacios sectarios. La idea es un poco traer a profesionales grandes referentes de la pedagogía, del psicoanálisis y del teatro para poder poner en juego nuestra práctica y no para desestimarla, sino para reeditarla y ponerla en interacción un poco para revisar nuestra práctica y ver cómo estamos trabajando. A raíz de nuestra práctica cotidiana empezamos a pensar que tanto la pedagogía y la salud, que es mi rubro con el psicoanálisis, hacían de esto una práctica de mirar desde un lugar distinto al niño y de mirarlo desde una práctica descentrada del déficit y de las marcas y de las patologías. Entonces, a partir de esto, como esta práctica es tan rica, decidimos empezar a convocar a profesionales. La actividad cuesta 300 pesos, es importante que se inscriban. Hay un formulario Google circulando y se puede pagar en la municipalidad en el área de discapacidad. La idea del encuentro y lo que pensamos desde el principio es aportar herramientas, aportar herramientas teóricas y generar espacios de una convención teórica ética en San Rafael respecto de la práctica en inclusión. Escuchábamos que las personas estaban trabajando y en San Rafael se trabajó un montón en inclusión. La cuestión es que cada uno trabaja desde un lugar diferente, de un modo diferente. Y lo que pensamos fue esto, es ¿por qué no nos juntamos todos en esto que somos una comunidad gigante, pero al final también pequeña? Y empezar a acordar teóricamente, a encontrarnos. Por eso se llama encuentro, taller. La idea es esto, que las personas que asistan, que está dedicado a profesionales de salud y educación, que son con los que trabajamos interdisciplinariamente siempre, y es, bueno, en este encuentro aportar herramientas, pero también generar un consenso y un acuerdo y un compromiso de todos los participantes en este trabajo futuro.